Ahora sí, vamos a iniciar. ¿Hoy qué día es? ¿Alguien me puede decir qué día es hoy? Martes. ¿Martes qué? Dos. ¿De? ¿En qué mes ya estamos? ¿Ya cambiamos de mes? En marzo. En marzo, así es. Ya estamos martes 2 de marzo del 2021. Ya estamos en otro mes totalmente diferente. Entonces, se llevan a cabo muchas, muchas celebridades. Vamos a festejar muchísimas cosas. Y también es el mes en donde ustedes toman un descanso. Pero antes del descanso que vamos a tomar en nuestras clasecitas, vamos a estar presentando algunos exámenes, chicos. Más adelante les iré mencionando qué día van a sus exámenes. Y cuáles van a ser, chicos. Pero el día de hoy vamos a trabajar con inglés. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer frutas. El día de hoy vamos a estar conociendo las frutas. Pero vamos ya a iniciar con nuestra clase. Vamos a activar nuestro micrófono. Y vamos a cantar la canción del Periquito Azul. Ahí pueden activar su micrófono para poder cantar juntos. Emiliano, el tío está activado, Emiliano. Ahí está, el tío está activado, Emiliano. Solamente el de Gael lo vamos a esperar que se active para que ya... A ver, ahí está. La del Periquito Azul todos fuertes. Ya lo saben. Dice... En la tienda... En la tienda... En la tienda... En la tienda... Entre dos... Entre dos... Y cuatro... Es muy popular... Y los dos... Es muy bonito... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Bien, chicos. Excelente. Ahora sí, vamos a apagar nuestro micrófono. Apárate mi micrófono. Vamos a apagar el micrófono. Para que todos podamos participar y podamos escuchar muy bien la clase. Vamos a iniciar con inglés. Como les mencioné, vamos a estar trabajando con las frutas. Y vamos a estar conociendo algunas frutas. Recuerden que las frutas son muy, muy ricas porque nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Por eso es muy, muy importante comer las frutas, chicos. Ahí podemos observar en nuestra pizarrita que tenemos... Piña, plátano, manzana, sandía. Tenemos un montón, chicos. Pero el día de hoy vamos a estar conociendo alguna de estas. Ahora, ¿cómo será que se dice frutas en inglés? Se dice fruit. Fruit. Vamos a escuchar. Ahora sí, Emiliano, puedes activar tu micrófono, Emiliano, y nos vas a ayudar. ¿Qué? ¿Cómo se dice frutas en inglés? ¡Frutas! ¡Frut! ¡Frut! Muy bien. ¡Frut! ¿Gael? Acá me da mi medio y me da mi botita. ¿Gael, cómo se dice frutas en inglés? ¿Cuál es el micrófono? ¡Frut! Ahí está. Una vez más. ¡Frut! ¡Frut! Muy bien, Gael. Y aquí tenemos a Dilan. Dilan, estamos conociendo las frutas. Ya conocimos frutas. Se dice fruit. ¿Nos puedes ayudar, Dilan? ¡Frut! ¡Frut! Muy bien, Dilan. Excelente. Deja tu micrófono activado, Dilan. Ayúdanos con esta fruta. ¿Cuál es? Piña. Ya te ayudó, Gael. Muy bien, Gael. Muy bien, Dilan. Es una piña. Vamos a escuchar cómo se dice piña en inglés. Se dice... Pineapple. 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 A ver, una vez más, Gael. Pineapple. Pineapple. Muy bien, Gael. ¿Dilan? Una vez más, Dilan. Pineapple. ¿Para la mano que me escuchó? Dilo, Pineapple. 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 Muy bien, Dilan. Excelente. ¿Emiliano? Pineapple. 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 Muy bien, Emiliano. No desactives tu micrófono. Ayúdame con el siguiente. Este que acaba de salir, ¿cuál es? Naranja. Es... Hola. Muy bien, Dilan, muy bien, Emiliano. Es una naranja, y la naranja en inglés se dice orange. Orange. Así como nuestro color naranja, así también es la fruta naranja que se llama orange. Orange. Una vez más. Orange. 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 Muy bien, Emiliano. Dilan, a ver, Dilan, ¿cómo se dice naranja? Orange. Orange. Muy bien. Dilan, Gael, ayúdame con el siguiente, Gael. ¿Qué fruta es? Manzana. Es una manzana. La manzana en inglés es apple. Apple. ¿Cómo, Gael? Apple. Apple. ¿Una vez más? Apple. Apple. Muy bien, Gael, excelente. Dilan, ¿cómo se dice manzana en inglés? Activa tu micrófono, Dilan, para que podamos escucharte. Apple. Apple. Muy bien, Dilan. Emiliano. ¿Qué hago, mamá? Activa tu micrófono. Ahí está. Apple manzana. Apple manzana. Muy bien, Emiliano. Excelente. Y con el último que vamos a estar conociendo ahora, nos va a ayudar Dilan. Dilan, este que acaba de salir, ¿qué fruta es? Agua. Una vez más. Agua. Uvas. Son unas uvas. Las uvas en inglés son grapes. 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 A ver, Dilan. Grapes. Dice la mamá. Grapes. 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 Ahí está. Muy bien, Dilan. Excelente, Dilan. Emiliano, ¿cómo? Estás en el papel. Activa tu micrófono, Emiliano. Grapes uvas. Grapes uvas. Muy bien. Y vamos a escuchar a Gael. A ver, Gael, ayúdanos, Gael. ¿Cómo se dice uvas? Puedes activar tu micrófono, Gael, para que te podamos escuchar. Grapes uvas. Grapes uvas. Vamos a repasar todos, todos, Gael. Me vas a ayudar. Yo te lo voy a decir en español y tú me lo dices en inglés para que todos vayamos reforzando. ¿Cómo se dice piña en inglés, Gael? Piñapol. ¿Pay? Acuérdate, empecé. ¿Pay? Pai. Pineapple. Pineapple. Pineapple es piña. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. Muy bien. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Apple. 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 ¿Y lo que es las uvas? Grace. 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 Muy bien. Excelente. Gracias, Gael. Gracias por ayudarnos. Entonces, allá Gael ya nos ayudó reforzando las frutas que acabamos de conocer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con nuestro libro de inglés en la página cincuenta y siete. Un cinco y un siete, cincuenta y siete. Página cincuenta y siete. Tiene un cinco y un siete. Un siete, alguien es linda. Muy bien, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Esa hojita vamos a estar buscando ahora cincuenta y siete. Ahí está. Excelente, Dylan. Dylan ya tiene su hojita. Muy bien. Vamos a esperar ahí a Gael para poder continuar todos juntos. Es la siguiente. Cincuenta y siete. Ahí está. ¿Qué me dice la instrucción? Me dice, colorea la fruta que sea igual a la fila. Es decir, que vamos a ver este que está aquí primerito, qué fruta es. Y en la fila vamos a buscar dónde es para poder colorearlo. Pero vamos a ir todos, todos juntos. Nos quedamos con Gael. Vamos a escuchar ahora a Dylan. Dylan, vamos con la primera fruta, Dylan. ¿Qué fruta es? Papo. Pineapple. Pineapple. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dónde está el Pineapple. ¿Será que se encuentra del número uno, dos, tres, cuatro o cinco? ¿Qué lugar ocupa Pineapple? ¿Cuál es? Tres. Tres, chicos. Entonces, vamos a pintar ambas piñas de color amarillo, chicos. Amarillo con verde. Vamos a ir colocando la primera. Ya tenemos Pineapple. Ahí Dylan nos ayudó. Vamos a colorear solamente esa. Es el primero. De color amarillo con verde, chicos. Amarillo y verde vamos a estar coloreando nuestro Pineapple. Cuando terminen, recuerden que lo pueden enseñar a la cámara para que yo pueda ver y así poder continuar todos juntos. Ahí está. Muy bien, Gael. Excelente, Gael. Ahí está. Gael ya tiene la primera. Vamos a esperar aquí a Dylan y Emiliano para poder ir todos, todos, todos juntos y que nos quede excelente nuestra actividad. Muy bien. A ver, Dylan, ¿cómo vamos, Dylan? ¿Listo, Dylan? Muy bien. Vamos a ayudar Emiliano. Emiliano, ya coloreamos lo que es Pineapple. Luego sigue esta que está bajito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acuérdate, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este, hijo. Orange, naranja. Orange, naranja. Y vamos a buscar dónde está la naranja en esa fila. ¿Ocupe el lugar número uno, número dos, número tres, número cuatro o número cinco? ¿Qué número es? ¿Qué lugar ocupa? Uno. Uno. Es este. ¿Qué lugar ocupa? ¿El uno, Emiliano? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, todos vamos a colorear ahora el orange. Orange. Ahí está. Muy bien, Gael. Excelente, Gael. Muy bien. Ay, ven aquí. Ponlo bien. Que lo vean. No, hijo, porque no lo ve. ¡Ah! Ahí está, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Excelente, Emiliano. ¿No? A ver, Dylan, ¿cómo quedó el tuyo, Dylan? ¿Listo, Dylan? Por favor. Ay, ok. Estás terminando, Dylan. Ok. Mientras Dylan va terminando de colorear este, para el siguiente nos va a ayudar. ¿Gael? ¿Qué es el aporte? ¿Manzana? ¿Cuál es? El que se usa en el libro, ¿cuál es? Manzana. Manzana. ¿Pero cómo se dice la manzana en inglés? Apple. ¿Acuerda? Apple. Apple. Vamos a buscar la manzana del otro lado. ¿Será que ocupa mi lugar número uno, número dos, número tres, cuatro o cinco? ¿Qué lugar ocupa la manzana? Hola. El número tres. El número tres, Gael. Entonces, vamos a colorear la manzana muy, muy bien. Ahí ya Gael nos ayudó. ¿En qué lugar ocupa? Entonces, vamos a ir a colorear esa manzanita, chicos. Coloreamos muy bien esa manzanita. Ahí está. Excelente, Gael. Nos va a ayudar Dylan. A ver, Dylan, ¿puedes activar tu micrófono y ayúdanos con la siguiente fruta que nos hace falta? ¡Wow! ¡Race! Muy bien, Dylan. Excelente. ¿Dónde están las uvas en la fila? ¿Será que ocupa el lugar número uno, número dos, número tres, número cuatro o número cinco? ¿Qué lugar ocupa las uvas? ¡Grapes! ¡Lolo! ¡Uno! Muy bien, Dylan. Entonces, vamos a colorear las uvas muy, muy bien. Ahí Dylan ya nos ayudó. Y una vez que yo termine, que no se le olvide que en la parte de abajito vamos a estar colocando nuestro nombre y nuestro apellido para que la actividad esté totalmente lista y no después tener que escribirlo. Entonces, una vez que yo termine de colorear, voy a escribir nombre y apellido. A ver, Emiliano. Muy bien, Emiliano. Solamente te falta escribir tu nombre en la parte de abajo. Nombre y apellido con lápiz. Ahora, mientras ustedes van escribiendo lo que es su nombre, nosotros vamos a ir repasando nuestra oración. Que en este caso, la oración que vamos a estar realizando dice, quiero, tenemos un espacio, ahí vamos a estar colocando lo que es la fruta, por favor. Que en inglés sería, I want, el espacio, please. Que eso quiere decir, quiero, por favor. Pero ahorita vamos a ir yendo con cada uno de ustedes para que vayamos practicando. Vamos a iniciar aquí con Emiliano. Emiliano, vas a elegir una fruta, la que más te gustó, Emiliano. Uvas. Uvas. ¿Sí? Sí. Vamos a repetir. Dice, I want, great, please. Quiero, por favor, uvas. Muy bien, Emiliano. Excelente. Termina de escribir tu nombre. Ahora vamos con Gael. Gael, elige una fruta de las que acabamos de conocer. ¿La que más te gustó? La, la manzana. La manzana. Muy bien, vamos a repetir, Gael. Dice, I, I want, want, an, an, apple, 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 please, 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 quiero una manzana, por favor. Muy bien, Gael, excelente, Gael. Ahora vamos con Dilan. A ver, Dilan. ¿Cuál fruta te gustó más, Dilan? Sí. Elige una. ¿Cuál te gustó más? Ñoña. Uvas. Reña. Piña. Piña. ¿Sí? Ok, vamos a repetir la oración, Dilan. Dice, I, I, want, pineapple, please, please. Muy bien, Dilan, que dice, quiero una piña, por favor, excelente. ¿Cómo vamos? Levanten su mano si ya escribieron su nombre y su apellido en la parte de abajo. Ok, ya terminó. Ok, Emiliano está listo. A ver. Ok, Gael y Dilan. Ok, Gael ya terminó. Ahí Dilan va terminando. Ok, chicos, mientras Dilan va terminando, nosotros vamos a ir conociendo otras frutas. Vamos a conocer cuatro frutas más. La que va a salir ahora es muy, muy sencillo y para eso me va a ayudar Emiliano. A ver, Emiliano, a ver si la conoces. Aquí está. ¿Qué fruta es? Piña. ¿La conoces? Mango. Mango. Papaya. Otra vez, ¿cuál es? Papaya. Papaya. Y en inglés se dice lo mismo, papaya. 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 Papaya, ahí está, Emiliano, muy bien. ¿Qué es papaya? ¿Cómo se dice papaya en inglés? Papaya. ¿Cómo se dice papaya en inglés? No sé. ¿Dilan? ¿Cómo se llama? Papaya, lo mismo, papaya. 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 Ahí está, muy bien, Gael, excelente. Vamos a escuchar a Dilan. A ver, Dilan. ¿Cómo se dice papaya en inglés, Dilan? Papaya. Papaya, es lo mismo. Este está súper sencillo. Y para el siguiente nos va a ayudar Gael. A ver, Gael, vamos a ver si conoces esta fruta. Ahí va a salir. ¿Cuál es? Puedes activar tu micrófono. Es una fresa, Gael. Y la fresa, en inglés, es strawberry. 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 Muy bien, Gael, excelente. ¿Cómo se dice fresa en inglés, Dilan? ¿Cómo se dice fresa en inglés, Emiliano? Strawberry. Strawberry. Fresa. Muy bien, Emiliano, excelente. Vamos a conocer el siguiente y para eso nos va a ayudar Dilan. Dilan, ¿cuál es este? Momón. Limón. Es un limón. Ahí está. Y limón, en inglés, dice huevo. Huevo. Lemon. Una vez más, Dilan. Lemon. Huevo. Muy bien, Dilan, excelente. Vamos a escuchar a Emiliano. Emiliano, ¿cómo se dice limón en inglés? Limón, limón. Una vez más. Lemon. Limón. Muy bien, Emiliano. Gael, ¿cómo se dice limón en inglés? Limón. Una vez más. Lemon. Lemon. Ahora, no desactives tu micrófono. Ayúdame con este, Gael. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Gael? ¿Cuál es este? Sandía. Sandía. Y la sandía en inglés se dice water mellow. Water. Water. Water mellow. Water mellow. Water mellow. Water mellow. ¿Ves, Dilan? Water. Activa tu micrófono, Dilan. Water. ¿Qué? Water. Water mellow. Water mellow. Muy bien, Dilan. Ahí está. Excelente. ¿Emiliano? ¿Cómo se dice sandía en inglés, Emiliano? Water mellow. Water mellow. Muy bien, Emiliano, no desactives tu micrófono. Me vas a ayudar a practicar todos estos. ¿Cómo se dice papaya en inglés? Papaya. 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 ¿Cómo se dice limón en inglés? Lemon. 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 ¿Cómo se dice fresa en inglés? Extraña. Extraña. Ver. Ver. A ver, Emiliano, otra vez. Una vez más, Emiliano. Berry. A ver. Deja de estar tallándote. Dale. A ver. Dilo. ¿Qué pasó? Tranquilo. Es que te estás lastimando los ojos. Tranquilo, Emiliano. Nos va a ayudar Gael. Vamos a escuchar a Gael. Gael, ¿puedes ayudar a Emiliano? Sí. Ahí está. Ayuda a Emiliano diciéndonos cómo se dice fresa en inglés. ¿Qué es? Strawberry. Strawberry. Muy bien. ¿Y sandilla? ¿Y sandilla? Water. Melón. Water. Melón. Ahí está. Water. Melón. Muy bien, Gael. Excelente. Y muy bien, Emiliano. Tranquilo. Vamos a calmarnos, Emiliano. Ahorita vamos a trabajar con el material el cual se les pidió. Que es ya sea foamy, papel crepe, lentejuelas. Entonces, ahí pueden ir sacando su material que nos va a servir para esta actividad. Vamos a trabajar con la página cincuenta y ocho. Un cinco y un ocho. Cincuenta y ocho. Página cincuenta y ocho. Ahí está Dylan. Excelente, Dylan. Muy bien, Gael. Vamos a esperar por ahí Emiliano. Que Emiliano ya está listo. Emiliano ya está preparado para realizar su actividad. Ahí está. Muy bien, Emiliano. Vamos a trabajar, chicos. Entonces, ahí debo de tener lo que yo tenga. Ya sea mi papel crepe, hojas de color, lentejuelas. Y también nuestro pegamento como tiene Gael. Y nuestro libro para poder trabajar. Lo primero que vamos a hacer es buscar los papelitos de colores o lo que yo conseguí de color orange. Nuestro color orange es naranja, chicos. Entonces, puede ser ese color y lo vamos a ir colocando ahí. En dado caso de que yo no conseguí ese color, ahorita les voy a mencionar. Aquí está. Puede ser amarillo. En este caso, nosotros vamos a utilizar el color amarillo que es yellow. Nuestro color amarillo que es yellow y lo vamos a colocar encima de la papaya. Vamos a agarrar nuestro papel de color, lo que hayamos conseguido y lo vamos a colocar encima de la papaya. El de color amarillo, yellow. Ahí está Emiliano trabajando muy bien, Gael, excelente. Dilan, muy bien. Están colocando su pegamento y vamos a estar colocando los papelitos, el foamy, la lentejuela que ya haya conseguido sobre nuestra papaya, chicos. Entonces, ahí está. Una vez que termine, Gael, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ahora vamos a tomar lo que es el color. Vamos a ver qué color nos toca ahorita. A ver, nuestro color rojo. Red. Nuestro color red. Y lo vamos a colocar sobre la fresa, que es strawberry, chicos. Entonces, voy a tomar mi color red que va a ir sobre la fresa, que es strawberry, chicos. Entonces, ahí con mucho, mucho cuidado vamos a estar colocando nuestro color red sobre la fresa, chicos. Con mucho, 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 mucho cuidado para que nos quede tomar ahora nuestro color green. Verde. Ahora vamos con el color verde, green, y lo vamos a colocar en lemon. Lemon. Y nos va a quedar de esta forma, de esta manera, así. Ahí está, nuestro color verde con lemon. Ahí está. Así nos debe de quedar. Muy, muy bien. Ahí, Dylan, Gael, muy bien. Emiliano también, excelente. Vamos trabajando muy, muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Emiliano, excelente, Emiliano. Nuestro color pink, el cual lo vamos a ir colocando sobre la sandía, chicos. El color pink va a ir sobre la sandía, que es watermelon. Entonces, ahí vamos a ir colocando el color rosado sobre la sandía, con mucho, mucho cuidado. Y así nos debe de ir quedando ya completa esta actividad. Y ahorita que terminemos, les voy a mencionar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí vamos a terminar.